que sí, hombre, que sí, que sí, que sí, que todavía me lo estoy preguntando. Manu, ¿cómo te embarca en esto? Me lo sigo preguntando hasta yo con lo bien que se vivía y estando el fin de semana, ahora el martes, la Champions, el miércoles... Emilio, ¿cómo lo he podido hacer para liarte? Yo no me embarco, la última vez que me embarqué me cogí un mareo tremendo. O sea, yo os acompaño, pero embarcarme, embarcarme, no me embarco. ¿Cómo hemos podido hacer para superar este tiempo sin fútbol, sin liga? A mí me ha costado, ya he empezado con la colección de los cromos, me falta el de Bale, pero bueno, no sé si me hará falta. Bueno, tiempo al tiempo, el césped ya está recién cortado, fresquito, preparado. ¿Qué césped? Si estamos aquí en el chiringuito todavía con la playa. ¡Fútbol, playa! ¡Que empieza el fútbol! ¡Que empieza ya, por fin, por fin! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ya ha querido sacar Pau, qué bien la descopra! ¡Ibacacés, eh, 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 eh! ¡Muy bien, Pau! Derecha de Rafa a la cruzada, invertida, y ahí está, Rafael Nadal, campeón de Roland Garros. Tablero Deportivo, con José Luis Toral, en Radio Nacional. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas tardes. Capítulo uno de una de las mejores ligas del mundo. Volverán a pelear por ella dos colosos aún más reforzados. El Barça, con Neymar, y nuevo entrenador Martino. El Real Madrid, con Bale, posiblemente, y con nuevo entrenador Ancelotti. Vamos a echar de menos a muchos españoles que se han marchado a colonizar otros países. Tenemos 45 en las otras tres grandes ligas. De ellos vais a saber todo o casi todo aquí en este tablero deportivo. Y los demás equipos a perseguir sus sueños, a sorprender a los dos grandes y demostrar que el dinero no lo es todo. Para hoy, seis equipos se estrenan en primera y diez en segunda. En tenis, Nadal eliminaba a Federer en Cincinnati. Atentos también hoy a las motos en Indianápolis. Al Mundial de Atletismo de Moscú, con la medalla de Ruth Beatty, enseguida la contamos. Y a la selección española de baloncesto, que juega a las diez contra Alemania. Arranca una temporada que promete ser apasionante, por muchas razones. Entre otras, nada más y nada menos, porque acaba en un Mundial. Nada más y nada menos que en Brasil. Nueva etapa para este histórico programa. Chema Abad nos pasa el testigo. Gracias por estos años. Te seguimos desde ya en Radio Azeta de los Deportes. Vamos a continuar aquí con el espíritu de siempre y esperamos de verdad estar a vuestra altura. No somos estrellas, somos equipo. ¡Vamos al lío! Hola, Emilia Arroyo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué morenito. ¿Te costaba salir del chiringuito de la playa? Hombre, es que es complicado, ¿eh? Por lo que te gusta a ti el fútbol. El fútbol playa también me gusta, ¿eh? El voleibol de playa, en fin, todo lo que sea de playa me gusta, ya sabes. ¡Qué mentira! Pero el fútbol... ¡Ay, el fútbol! Es que eso no nos gusta, nos enloquece. Manu Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas, JL. ¿Qué tal? Pues, hombre... Preparado para un año que va a ser intenso, ¿eh? Va a ser intenso, intenso de verdad, para que contemos fútbol, para que contemos baloncesto, tenis, atletismo... Si es que nos gusta el deporte. Así que, desde ahora y hasta la una de la madrugada en este primer día, vamos a tener tiempo para un montón de cosas. Las seis de la tarde y tres minutos, cinco y tres en Canarias. Esto es Tablero Deportivo, en Radio Nacional. Arranca la Liga Española. Son, como decía, las seis de la tarde y tenemos una apasionante tarde por delante, con muchísimo fútbol, pero también con muchos deportes, porque esto es tablero deportivo, no solo tablero futbolero. Así que, cuéntanos, Emilio, ¿qué tenemos? Pues, arranca la Liga Española. Primera jornada, a las siete de la tarde, en Anoeta, la Eurorreal Sociedad recibe al Getafe. A las nueve de la noche, Valladolid, Atleti y Bilbao. Y cerramos la jornada en primera división, en Mestalla, con un partidazo, Valencia-Málaga. En segunda división, tenemos a las siete de la tarde, Mirandés-Barcelona B, Las Palmas, Deportivo de la Coruña y Hércules-Zaragoza. Ayer ya se disputó el primer partido de esta Liga adelante, Girona 1 a la vez 0. Y en cuanto al resto de la jornada, a las nueve de la noche, Córdoba-Ponferradina y Lugo-Numancia. Todo esto en España, del fútbol internacional, ya han concluido muchos partidos. Hoy, sobre todo, estaba interesante la Premier, ¿no? Hombre, imagínate, ha habido una sorpresa importante. El repaso que le ha dado el Aston Villa al Arsenal en su casa. Arsenal 1, Aston Villa 3, con un gol de un español de Antonio Luna. Y, por mencionar algo, en Inglaterra el Liverpool le ha ganado 1-0 al Stoke City. Ha debutado en el Liverpool Iago Aspas. Y en el último minuto ha fallado un penalti el Stoke City, que hubiera supuesto el empate. A partir de las seis y media arranca el Spanish Swansea contra el Manchester United. Luego contamos también la Bundesliga, porque tenemos muchas cosas. Y solo un apuntito más de la Liga Francesa, porque ayer el rival de la Real Sociedad, el Olympique de Lyon, le ganaba 1-3 al Socho. Habrá sección de fútbol internacional. Ampliaremos todo esto, porque además con tantos españoles, sobre todo en la Premier, pues hay mucho que contar de todos ellos. Pero no solo hay partidos de fútbol, hay mucho más, ¿no, Manu? La verdad es que sí, estamos hoy con... Bueno, la verdad es que estoy mirando directamente a la tele, porque nada, el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, el relámpago, va a disputar la final de los 200 para conseguir lo que quiere que sea su gran objetivo de este año. Medalla de oro en los 100, ya lo hizo la semana pasada bajo la lluvia, y también en los 200 metros lisos en ese Mundial de Atletismo. Pero además vamos a tener básquet, baloncesto. A partir de las 10, España continúa con esa gira de la Eñevea, preparando el Eurobásquet de Eslovenia. Como digo, a partir de las 10 en la 1 de Televisión Española, y desde Acoruña, los de Orega se miden a una Alemania sin Dignovitsky, pero que va a ser una buena pierda de toque. Ya no van a estar los jugadores invitados, así que habrá que ver si el equipo mejora un poquito en tenis. Rafa Nadal suma y sigue en la gira americana. A partir de las 8 y media va a buscar la final del Masters Mid en Cincinnati, después de remontar ayer en un muy, muy buen partido a Roger Federer. Enfrente va a estar Tomás Verdic, el checo, y en la otra semifinal el cañonero, el americano John Isner, que ayer dejó fuera a Novak Djokovic, se va a medir a Juan Martín del Potro. Después de las vacaciones regresa también el Mundial de Velocidad. Nadal, como has dicho, si gana en Cincinnati, se pone número 2 del mundo. Se pone número 2 del mundo, y en función de lo que haga en el US Open, que está a la vuelta de la esquina, empieza el día 26, ahí sí que, después de lo que pasa en el US Open, podría recuperar el número 1 mundial. A pesar de que el Balear ya ha dejado claro que no es el gran objetivo de la temporada, lo va a acabar en el... Si gana en Cincinnati, número 2. Si gana, además, el Open USA, número 1. Y el nombre propio de la tarde, Ruth Beitia. Era otra de las grandes bazas españolas en esos Mundiales de Atletismo de Moscú. Bueno, pues al final, llegaba la final con la cuarta mejor marca del año. Medalla de bronce para ella, después de caer en los dos metros. Medalla de bronce, una medalla de bronce que sabe muy bien y que va a compartir además con la rusa Chicherova. Primera medalla de oro para otra rusa, para Escolina, con un salto de 2-0-3. Ya hemos dicho que para esta tarde tenemos a las 7 el Real Sociedad Getafe, a las 9 el Valladolid Athletic y a las 11 el Valencia Málaga. Barcelona y Real Madrid juegan mañana y hoy por eso han hablado sus entrenadores. Gerardo Tata Martino ha explicado que quiere una adaptación tranquila de Neymar dejando caer, que igual no juega de inicio mañana y también ha dicho esto sobre el debut. Mi mayor preocupación es que juguemos mañana bien y ganemos. Creo que es muy importante el punto de partida del equipo, es muy importante para tomar confianza y es muy importante para el mensaje que mandamos al resto de la liga. Así que es fundamental el partido de mañana, ganarlo y conservar las formas que siempre ha conservado Barcelona para ganar cada uno de sus partidos. Sobre el fichaje del central ha dicho que de momento no es necesario y caso de lesión que siempre queda el mercado de invierno. Y Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, ha explicado que hay un gran ambiente en la plantilla. No ha desvelado si va a jugar mañana Casillas o Diego López y si se ha mojado con Coentrao. Sospechamos que algo así podía estar pasando. Solamente tenemos que valutar la posición de Coentrao, porque Coentrao ha pedido de salir. Ha pedido de salir. Mañana no será del partido, nada más. Todos los otros jugadores creo que son contentos de estar aquí y de estar aquí para esta temporada. Esta será la nueva sintonía para que nos podáis contar lo que os dé la gana, para que podáis criticarnos, opinar, hablar de los partidos de fútbol, de cualquier otro deporte, lo que queráis, en las vías de comunicación de Tablero Deportivo. Y llega el gran Juanjo Cubero para indicarnos las que tal Juanjo. Hola Toral, hola Manu, hola Emilio. Tú también has podido sobrellevar esto de no tener fútbol. Eso iba a decir, mucho rollo con lo de que no sé qué habéis hecho sin fútbol, pero aquí os veo a todos muy morenos, cubrizos. O sea que tampoco os ha ido tan mal, yo creo, ¿no? No, no, pero a ti es que las vacaciones te han durado menos. Es que cojo mucho el color, eso también es verdad. Bueno, pues todo esto nos lo podéis contar, claro, qué habéis hecho este verano y sobre todo qué va a pasar a partir de ahora en la liga. Estamos, como sabéis, en el correo electrónico tablerodeportivo.rne, arroba rtv.es. Estamos en Facebook, Tablero Deportivo, y en Twitter, como siempre, tablero barra baja rne. Pues vamos a contar quién hace posible este Tablero Deportivo en el estudio 101 de la Casa de la Radio, Víctor Represa y Luis Pérez Santos. Buen también, ¿eh, Manu? Tenemos aquí en el control también un poco morenito. Muy, muy tranquilo, así que... Demasiado morenito, Edu, yo creo. Se ha pasado. Se ha pasado. En control central Javier Cánovas, Iván Escabias y Job Martín. Quien puso la producción de Tablero, Javier Pedreño y Juan Carlos Morales. Realizando en el que también es hoy su debut, Edu Lario. Estamos con un ojo puesto en Usain Bolt y con el otro en la nueva temporada de Tablero Deportivo y sus nuevos comentaristas. Y va a empezar con los fichajes, pero no, vamos a empezar con las renovaciones. Por ejemplo, Onésimo Sánchez, renovado por Tablero Deportivo. Oné, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Oné? Muy buenas. ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal la vacaciones? Contento, contento. Bien, bien. Todo bien, pero pensando en fútbol. Yo sí he hecho menos el fútbol. Claro, es que... Lo reconozco. Aunque seguro que has visto mucho fútbol, ¿no? No, pues ya llevo toda la tarde aquí. He visto al Pep Team, he visto como un español ha hecho un gran comienzo y ha marcado en el Emidat. Bueno... A mí me imagino que en Alemania va a haber poca historia. Me imagino que es Bayern Múnich y si da la sorpresa al Dortmund, ¿no? Sí, yo creo que es lo presumible, pero bueno, hoy hay 0-1 y con dificultades. Al final en el fútbol ganar siempre es complicado. Bueno, ¿cómo ves la temporada de la Liga Española? Está claro, ¿no? Real Madrid-Barcelona, pero apasionante, ¿no? Sí, 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 apasionante. Yo creo que también vamos a esperar que se diversifique un poquito, ¿no? Que otros equipos es difícil porque los grandes son muy grandes y además se refuerzan y se refuerzan bien con los mejores jugadores del mundo. Es bueno porque ganamos en nuestra Liga. Quizá es malo porque al final siempre hay muchas distancias, pero vamos a esperar que este año les cueste un poquito más. Pero lo presumible es que tanto Madrid como Barça, a una Liga de treinta y tantos partidos, es muy difícil mantenerles el ritmo. Hoy vamos a ver cómo... Yo estoy expectante por ver los dos inicios, tanto del Tata como de Ancelotti. La pena, One, los efectivos que hemos perdido, ¿no? Porque hemos perdido jugadores importantes para la Liga Española, aunque eso para la selección, en definitiva, más experiencia y cosas interesantes, lo que van a aprender sobre todo en la Premier, ¿no? Sí, nos hace más atractiva la Premier una vez más. Ahora empieza el Suensi con un montón de españoles, que los que nos gusta el fútbol, pues es un aliciente más. Además, sí es cierto que perdemos gente, pero como tú dices, para el tema de la selección va a venir bien, porque van a competir, van a reabrirse otras nuevas expectativas. Lo malo, lo único malo para nuestra Liga, creo que es que han debilitado a equipos que queremos que peleen ahí arriba del todo. Vamos a ver si se han conseguido, con lo que han ingresado, reforzarse bien. Sería mucho sorpresa. Sería rápido, One, pero no sé si eras tan rápido como Bolt. Es tremendo, yo no sé. Estoy tratando de hilar. A veces es que no vale ni la pena, One. Yo no sé si tú tenías duda de que Madrid o Barça van a ganar la Liga. Yo creo que nadie tenía dudas de que Usain Bolt iba a ganar los 200. Madre mía, qué carrera. Fíjate, me estaba haciendo las preguntas, Toral y Emilio. Y estabas viendo la carrera. No, la estaba viendo, pero que no la he visto, la estoy viendo arrepentida. Es que cuando me habéis dicho, es que este tío no te deja ni verlo. Es que ha sido tremendo, ¿eh? Ahora vea qué hace una persona en 1966. En realidad, nosotros le hemos preguntado y nos hemos puesto a ver la carrera. Claro, es cierto que no. Ahora, yo te digo una cosa. Yo voy en la calle de Aló y le veo la suficiencia y le pego. Ya sé que no se debe. Alguna entrada la habías hecho. No es que casi la coges. No, no, claro, no le cojo. Le pego un abrazo, digo. Enhorabuena, tío, pero no hagas eso. Es que además parece que van dando el tío, ¿eh? Bueno, pues, medalla de oro. Usain Bolt, 200 metros, con una marca de 19,66, la mejor del año y como dice One, en plan sobrado. Los últimos tres metros ha sido en plan aplaudirme, miro a la gente, miro al tendido, en plan Michael Lauro. Tengo que ir a tablero. Tengo que ir a tablero. Weir plata, Michel bronce, así que los 200 también para Usain Bolt. Dominio del equipo jamaicano en la velocidad. Como decía antes, no es ninguna sorpresa. Y ya hemos contado antes la medalla de Ruth Beitia también, ¿verdad? Ha sido una tarde bastante interesante hoy en el Luzniki Stadium, en el cierre, casi casi, porque mañana acaba la competición de ese mundial de atletismo. De momento hoy, medalla para Ruth Beitia y ese oro esperadísimo para Usain Bolt. Bueno, seguimos disfrutando de la vuelta a la liga de fútbol con Onésimo Sánchez, como decíamos, renovado.